Este es el tercer video de la hipersexualidad. Ya hemos hablado sobre sus definiciones, sobre sus características, sus síntomas, sobre las causas y los criterios de este trastorno. Ahora vamos a ver su diferencia con otros padecimientos similares. Como por ejemplo el F60 de los trastornos específicos de la personalidad. Tenemos el obsesivo compulsivo, el límite de personalidad y la personalidad antisocial. En el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo no seguidamente se van a confundir estos trastornos. Porque si bien son parecidos en algunas características como por ejemplo la perseverancia o la dedicación excesiva a ciertas actividades. En el obsesivo compulsivo la dedicación excesiva va a ser en actividades específicas. No exactamente en las actividades sexuales como es el caso del trastorno de hipersexualidad. Si en el caso tiene que ver algo relacionado con la sexualidad puede ser antes de tener esas relaciones sexuales que se vista o desvista seguidamente pero no exactamente en la actividad. Así que no va a ser muy común que se confundan pero es bueno saberlo y tenerlo en cuenta. La diferencia con el trastorno de personalidad antisocial es simple porque el trastorno de personalidad antisocial va a tener esa característica de tener relaciones sexuales peligrosas. Con cierto peligro, con desconocidos o va a ser actividades perjudiciales hacia otras personas. Pero aquí en el trastorno de personalidad antisocial no solamente se va a limitar a las actividades sexuales sino también a otro rango mucho más amplio. Como ven ustedes aquí, el engaño, la imposibilidad, la irritabilidad, la desatención a sus allegados, la irresponsabilidad, la ausencia de remordimiento. El trastorno de personalidad antisocial va a encerrar un rango más amplio de problemas, de conflictos con los demás. Y las actividades sexuales, su adicción a ello va a ser un complemento más de todos los problemas que ellos presentan. Ahora claro, pueden estar relacionados pero es importante diferenciarlos. Que uno pertenece al conflicto con las personas de su alrededor mientras que el otro se va al conflicto exactamente en las relaciones sexuales. En el caso del trastorno límite de personalidad, estas personas van a tener relaciones sexuales porque quieren conseguir algo o porque quieren quedarse con otras personas. Estas van a tender a manipular a las otras personas de manera sexual, dándoles el sexo a cambio de que se queden, a cambio de que cumplan sus peticiones. En la hipersexualidad no va a ser así. Van a tener relaciones sexuales por necesidad, por tener una energía sexual muy encendida, muy activa. Y es por eso que lo van a realizar, a diferencia del límite de personalidad que va a tener un fin. Así que si un día llega a un consultorio, a tu consultorio, un paciente que te ofrece relaciones sexuales, ya sabes que depende de la finalidad con la que tú vas a diferenciar esa actividad. Si la finalidad de tener relaciones sexuales contigo va a ser que quiere algún fin, algún fin económico porque quiere aprobar esa entrevista, porque quiere que le des un buen informe, bueno, estamos hablando probablemente de un antisocial. Si se encariña o se apega bastante al psicólogo, estamos hablando probablemente de un trastorno de personalidad límite. Y en el obsesivo-compulsivo hemos dicho que no necesariamente se basa en la actividad sexual, sino en otras actividades más específicas. También podemos diferenciarlo con el trastorno de humor, o trastornos afectivos, en donde van a tener episodios depresivos, hipomaníacos o maníacos. Estas personas de energía desbordante se van a sentir muy optimistas, animados, eufóricos, y van a dirigir sus actividades a acciones que son placenteras. Estas personas van a tener relaciones sexuales, pero no porque les gustan, sino porque tienen esa energía desbordante, el cual les lleva a realizar otras actividades placenteras, como comer exceso, comprar mucha comida, comprar la comida más cara, beber demasiado, entrar en sustancias irritativas, o como ya he dicho, el sexo. Es importante también diferenciar este trastorno de las parafilias, como por ejemplo el exhibicionismo. El exhibicionismo son las personas que se van a excitar cuando muestran sus genitales a otras personas, a otro grupo de personas. El bullionismo es al revés. La excitación va a provenir cuando la persona va a ver a otras personas teniendo relaciones sexuales, o los genitales de otra persona, o personas desnudadas. No es necesario entrar en contacto con la otra persona, el simple hecho de estar viéndolo le va a generar un placer. Y de la pedofilia, de la pedestía, de la pedofilia, de la pedofilia, que son intereses sexuales hacia niños, adultos, adolescentes, púberes. Y el proteorismo, que es la excitación sexual, cuando una persona frota sus genitales contra otra o con objetos. Y es importante diferenciarlo de estas parafilias porque suele ir muy relacionado. Por ejemplo, un señor que se masturba en el transporte público, no hay que llamarlo como hipersexualidad, sino es muy probable que sea un exhibicionista, o una persona que busca constantemente entrar a casa para ver cómo tienen relaciones sexuales. Otras personas, probablemente sea un voyeurista, y no es un desesperado por tener relaciones sexuales. Es muy importante tener estas diferencias bien claras, al igual con las relaciones sexuales con niños o con viejos. Acuérdense que en el video anterior estábamos hablando de que las personas con hipersexualidad abusaban sexualmente de otras. Podían abusar, pero no iban a llegar a agredirse sexualmente, que son cosas distintas. Pero hay que también ver los criterios, los otros síntomas, para diferenciarlo de la pedofilia, de la pedofilia, de la pedofilia, como ya hemos estado mencionando. Y para terminar con las diferencias, más que diferenciarlo con un trastorno, quiero diferenciarlo con un término que es la hipersexualización infantil. La hipersexualidad infantil, perdón. Entonces, uno puede decir, entonces los niños también tienen ese problema de adicción al sexo, y la respuesta es no. Cuando hablamos, o cuando se habla de hipersexualidad infantil, se está hablando de la sobreexposición a los contenidos mediáticos, generalmente sexuales, a los niños. Y ellos van a tender a copiar o imitar ese comportamiento sexual. Entonces, más que hipersexualidad infantil, se debería llamar hipersexualización infantil, que es el agrandamiento de niños, cuando las niñas ya empiezan a usar tacos, maquillaje, ropa que no está adecuada a su edad. Cuando los jóvenes de igual manera imitan esos comportamientos. Ya que los niños no presentan esa necesidad de deseo sexual, debido a su madurez que está en ese momento, que presenta su esfera intelectiva, evolutiva y afectiva. Los niños no van a presentar deseo sexual, pero sin embargo, no quiere decir eso, que estén fuera de la etapa de desarrollo psicosexual. Porque, desde muy pequeños, ellos ya empiezan a desarrollar su sexualidad. Sus genitales lo van frotando con cosas para poder sentir cierto grave placer. Pero, eso no quiere decir que un niño se quiera acostar con cualquier persona. Es parte de su proceso. Y si nos vamos, o si nos damos cuenta del desarrollo sexual, vamos a ver muchos criterios que cumplen de los 3 a los 5 años, de 5 a 8, de 8 a 12. Y acá, de 8 a 12, es donde ya vamos a ver que la persona ya despierta un interés en las relaciones románticas, recién. Que presenta un interés en las actividades sexuales, recién ahí. O, la masturbación se vuelve más frecuente con las fantasías eróticas. Recién, a partir de los 8 a 12 años, y de los 12 años para adelante, ya es donde, entre muchas cosas, se presenta deseo consciente de iniciar una vida sexual. Es por eso que los niños no pueden presentar hipersexualidad infantil, mientras que los adolescentes ya pueden ir experimentando ese problema. Pero, el hecho de que un adolescente, muchas veces que los hombres tienen ese deseo intenso de impulso sexual, no quiere decir que tenga ese problema. Tiene que cumplir con muchos de los criterios, o con la mayoría de los criterios que hemos mencionado en el anterior video. Bueno, entonces, hay niños... ¿Se quiere decir que los niños no van a presentar esos problemas, o no se van a presentar problemas de niños que presentan esas conductas sexuales? Pues, sí. Pero, cuando se presentan esos inconvenientes, no es que los niños tengan conductas impulsivas sexuales. Sino que esas conductas están relacionadas, o son resultados de otras conductas que están afectando en la vida cotidiana del niño. Que si se resuelve esa conducta problema, es probable que se desaparezca o se devanezca esa conducta sexual. Lo que sí pasa con los niños es que presentan conductas sexuales problemáticas. Que son comportamientos que no son esperados a cierta edad. Lo tenemos de dos tipos. Tenemos del tipo de polo transgresor y polo restrictivo. En el polo transgresor es cuando el niño tiene conocimiento de más para su edad, y en el polo restrictivo todo lo contrario. En el polo transgresor, por ejemplo, tenemos comportamientos que violan los límites. Como, por ejemplo, que un niño espía a otros niños en el baño. Que toque partes privadas de otros, y que muestre interés alto por consumir pornografía. En el polo restrictivo son conductas que se van a inhibir. Son conductas que se registran como limitantes del aprendizaje. Que es, por ejemplo, rechazar de hablar de sexualidad con figuras cercanas a ellos. Evidenciar alta vergüenza para conversar del tema. Y mantener ideas rígidas, homofóbicas o machistas sobre la sexualidad. Un ejemplo, por ejemplo, sería un niño de 7 años que no evidencie conocimientos esperados de acuerdo a su edad. Que es de 7 años. Como, por ejemplo, que ella a esa edad tenga conocimiento de sexo anal o sexo con animales. No es adecuado para esa edad. O, por ejemplo, el mismo niño, en el caso contrario, que tenga desconocimientos básicos de la sexualidad. Como, por ejemplo, el origen de los bebés. O, partes privadas del cuerpo. O, por ejemplo, una niña que piensa que tanto los niños como la niña menstruan. Luego tenemos el tratamiento, pero eso ya es tema para otro video. Pero, estos son los diferencias más importantes de la hipersexualidad. ¡Suscríbete al canal!